qué rica espuma y calientita es mejor ahora si vamos por el balde son cosas que a veces pasan en el campo pero no pasa nada uno ya acostumbrado ustedes saben decirme cómo Erika haces el quesillo y pues hoy día les voy a mostrar y miren, primeramente se hace chuctar al ternero chuctar para nosotros pues significa aquí en el campo hacer coger una teta, otra teta hasta que se vuelvan suavitas y también la vaca hace llegar la leche miren, y otra es de chaunar chaunar o es amarrar las patas ya, miren, ahora sí, ya vi que están las tetitas suavitas pues le aparto al ternero en esta ocasión a la valentina para poder sacar leche porque si les dejamos ahí no nos dejan sacar leche porque les golpean a las mamás la uve ahora sí, se coge un balde en esta ocasión pues hay veces que así como ven ahorita está un poco cuesta entonces hay que chaunar le de ahí en sí yo tengo casi el ganado enseñado sin chaunar pero como está así cuestita entonces le chauno nomás de repente se resbala cuando nos acostumbramos al campo pues nuestras abuelitas también ya cuando son enseñadas ellas hasta mayorcita ya único cuando ya no pueden caminar ahí dejan el ganado miren y pues para eso estamos nosotros los hijos, los nietos para heredar sus enseñanzas y hoy les estoy un poco mostrando de lo que yo he aprendido mis amigos ve antes de terminar de sacar a esta vaquita leche de ahí vámonos por otra porque yo tengo pues algunas vaquitas pero así se nos pasan otras ya van pariendo y ya por ejemplo esta y la otra vaquita ya están preñaditas pero ya están otras cerca ya queriendo acercar por parir entonces eso es un beneficio del campo mis amigos ya listo ahora sí una vez que terminemos de sacar pues yo ya tengo la medida miren un baldecito de esto y si tiene más pues le dejo para la para la Valentina si recuerdan a la Valentina ella es la Valentina yo así tengo con nombre mis vaquitas ya mi amor ya lleva ya vaya mamá ahora sí nos vamos por nos vamos a poner en el balde verán yo pues casi me pasa algo miren aquí tengo un balde por supuesto está bien lavadito yo ya me ya lo amarré miren tengo pues una una telita que es propia para cernir leche y esa le amarro y de ahí sí va la leche directo no se ingresa nada miren hay algunos que saben cernir en cernidores que son de de casa a mí no me gustan ese porque pues tiene ni por más más grandecito los hoyitos del cernidor y miren en esta telita no pasa nada vamos por la otra ternera aquí está cerca la vaca voy a dejar el baldecito aquí mismo porque me voy a traer la ternera verán yo para no botar la chauna me amarro así de ahí sí me voy a la otra ternera a traer a ver venga mi nega si ven esta ya está viejota y y es tiempo que esté secando mi vaca pero no seca dijo esta solo le hago chuctar para que llegue la leche igualmente así mismo comienza a chuctar la vaca anterior así mismo se hace haciendo coger una teta vuelta haciendo soltar y va por otra teta tiene que chuctar las cuatro tetas ya que vemos que están las tetas llenitas miren cuando están llenitas así chispea nomás la leche ve miren así chispea nomás se vuelven sovitas eso ya ahora si estas si tienen que hacer bastante fuerza porque está más grande una sola es un solo envío eso si ven ahora si vamos por el balde son cosas que a veces pasan en el campo pero no pasa nada uno ya acostumbrado revolcar vamos a asegurarnos bien como les digo pues ella ya está preñada ya tiene esa intuición de que ya no quiere dejarse ordeñar eso así cuando hay lados bonitos uno se arregla bien amigos yo hoy les estoy mostrando a ustedes claro mis vacas no tienen tremendo bresota porque algunos me van a decir ese poquito leche se contenta pues nosotros aquí en el campo la mayoría bueno en mi caso voy a hablar yo pues así no tengo tecnificado una es por lo que no tengo hierba no tengo los los recursos necesarios para tecnificar y otra que me gusta convivir con ellos pero si les doy lo necesario les pongo hierba a full para que ellas se alimenten y también les doy lo que siempre les indico así dándoles su salsita esa es una de las maneras pues que hago y ven a nosotros pues aquí en el campo pues es una buena una buena recompensa porque ya estamos acostumbrados y en sí yo cuando recién tuve las vaquitas daban poca leche y para lo que les hago ahora en la manera que yo les he hecho a ustedes los videos de las mezclas que les doy en seco la sal pues me ha dado resultado si ven algo en decir también esa ternera negra viejota que le da de mamar pues mis amigos eso es el amor de madre el amor de madre es tener a los hijos hasta viejos van dando de mamar ya nuestros ganados mismos nuestras vaquitas mismos ya cuando no quieren que mamen sus hijos pues ellos también o si no ellos también ya se aburren de mamar ya se les ha de ser feo la leche digo yo ya dejan no más y miren 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 era una de las cosas que yo siempre hago mmm que rica espuma y calientita es mejor si ven yo creo que en si por eso nuestros mayores desde antes han tenido el estómago duro porque ellos también tomaban la leche ahí ese instante calientita ahora si mis amigos nos vamos a a cernir nuevamente esta leche también quizás no ruede mis amigos en esta ocasión pues miren yo como vengo así a las vacas aquí para las vacas utilizo cuando hago el quesillo aquí pues a veces vengo a cainar como les digo para limpiar entonces y también está bonito porque cuando está lluvia yo vengo ordeño ordeño y para la casa tengo el cuajo que compramos en las tiendas el cuajo en polvo pues para la casa ahí tengo otro cuajo preparado que es de casa mismo miren yo así para unos más o menos unos 12 litros utilizo un poquito porque este es fuerte entonces un poquitico miren así de este tantito de ahí sí se va a la leche hacemos caer todo 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 de ahí sí movemos bien esto hay que mover bien movidito para que se derrita porque es como manera de la sal entonces se derrite y se mezcla con toda la leche y ya esperamos simplemente de media hora a veces dependiendo hasta una hora como nos desocupemos yo como a veces me sé desocupar en una hora entonces vengo a ver ya está cuajadito ya van a ver a ver la pera la pera que no espera eso arriba mi corazone a ver mi corazone ya está ¿Qué pasa, mi vieja? Voy a comer, viejita. Eso. Pues, mis amigos, ya ha pasado media hora. Dale, que macheteé, macheteé. Vamos a ver si es que ya está el quesillo. Bueno, media hora ya es calculado para uno que ya sabe. Vamos a ver. Pues, mis amigos, como les dije, miren, ya está. Ya está cuajado esto. ¿Sí ven? Ya está cuajada la leche. Y ahora sí, hay que lavarse las manos. Bien lavaditas. Miren, yo siempre, pues, acostumbro a traer agüita. Para lavarme las manos bien lavaditas. De ahí sí hacer el quesillo. Eso. Ahora sí. Vamos a mover. La movida, pues, aquí es, miren. Así. Con nuestras manos hay que ir dando la vuelta. ¿Sí ven? Miren, ¿para qué? Para que se vaya a lo que se va dando las vueltas. Se va haciendo trocitos y ahí va saliendo el suero. Mis amigos, les cuento que estoy con sueño. Esto siempre me sabe dar sueño. Y miren, así hay que ir aplastando, aplastando, dando la vuelta. Miren, ya está, solo suerito acabe. ¿Sí ven? Y acá está el quesillo. ¿Sí ven? Aquí está quedando el quesillo ya. Hay que seguir aplastando hasta poder alzarlo o manipularle bien con nuestras manos nomás. Miren, porque está suavito. Entonces, si lo alzamos, se abre nomás. Eso. Y si ven atrás, ¿quién me está mirando? Ella me está mirando por el suero. Ella ya sabe, pues, que estoy haciendo el quesillo aquí. Y al menos ve el balde amarillo. Ya sabe que estoy en la sacada del quesillo. Es por el suero, mis amigos. Ella de pequeña le enseñé yo a dar suero. Y este es, mis amigos, el quesillo fresquito. Si ven, pues, este quesillo fresquito, algunos acostumbramos a comer con mielcita. ¿Por qué? Porque todavía es simplecito el quesito. Tiene todavía ese dulcecito de la leche. Ese sabor a la leche. Y con miel es sabrosísimo. También podemos ponerle aquí salsita para, de repente, comer con platanito. Pero, cuando ya está maduro, pues, ya va haciéndose un poquito ya más, este, más agriecito. Por lo que ya se madura, pues. Algunos sabrán ya el sabor del quesillo maduro. Y si ven, ahí viene ya la muchacha. Y ahora sí, mis amigos. Yo siempre como llevo a la casa así el quesillo, pues, ando a llevar mi baldecito. Bien limpiecito. Y lo pongo ahí. Miren, ahora está pequeñito, pero ya. Ya cuando me paran el resto de vacas, ya van a ver. A ver. Azurito, tome, tome. Usted también tome. No, no me gusta, no me gusta. Yo quiero panela, salsito, maruro, dice. Yo también tome tome. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Suscríbete!